Caminando por este pueblo antiguo me imaginé por un instante como si esto fuese una especie de mundo fantástico hecho de piedras. Aunque para la gente que vive aquí, no tienen ningún sentido especial estas calles por las que caminan todos los días. El proceso de elaboración de los dulces de rosa es muy interesante. Está hecho de germinados de trigo fermentados y arroz glutinoso, además de otros ingredientes que, por supuesto, incluyen una salsa especial hecha de rosas. La fórmula es un secreto familiar de los dueños del establecimiento. Aquí se han evaporado estos dulces por más de 100 años. Tradicionalmente se cree que son de naturaleza cálida y muy saludables para los pulmones y para aliviar la tos. ¡Gracias! 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 Entre los numerosos antiguos pueblos de piedra en China, Qingyan no es el mejor preservado. Pero la belleza del lugar y su extraordinario sabor regional lo convierte en un pequeño mundo digno de ser visitado. De regreso a Guiyan, a unos 40 minutos de trayecto desde Qingyan, visito una de las librerías más famosas de la ciudad. Se llama Sisyphus, derivado quizás del nombre del famoso dios griego Sisyphus. Lo más encantador de este lugar es que uno puede leer los libros aquí dentro, algo que no es permitido en muchos locales. Pugas son las personas que reconocen a Guiyan como una ciudad cosmopolita. Pero nadie puede negar que sería un lugar ideal para vivir, porque todo aquí es conveniente. Y además, hay muchas variedades de flores, frutas y verduras frescas durante todo el año. La vida nocturna en Guiyan incluye una amplia variedad de restaurantes. Pero algo que no se puede perder es el mercado nocturno de comida. Aquí puede encontrar bocadillos regionales en todos los rincones de Guiyo. Mucha gente viene aquí, no solo por la comida, sino por la fábrica ambiente para estar más de cerca con los amigos. Este tamal de vegetales se llama Suwawa, quizás porque se asemeja a un bebé envuelto con mandas. Todos los puestos son increíblemente económicos. Y usted puede estar seguro de que sus productos son deliciosos, porque esta calle estará llena de clientes hasta altas horas de la noche. Mi viaje concluyó en Chaxiolou, un edificio emblemático de Guiyan, cumpliendo así la promesa que hice de regresar a esta región y comenzar a planificar nuevamente otra visita. ¡Gracias!